¿Qué fue mi gente? Es John Acquaviva y en esta oportunidad vamos a conversar con Federico Alves. Él es un economista venezolano radicado en la ciudad de Tampa, en los Estados Unidos. Y es un también miembro de la resistencia venezolana, un activista político con bastante seguimiento en redes sociales, bastante activo. Ahora grabamos. Y la lucha política. Perfecto. Muy bueno que pienses de esa forma, porque como tú podrás estar al tanto de... Es sumamente difícil obtener este tipo de conversaciones con figuras de algún tipo de renombre en Venezuela. Es algo que no les agrada hacer en absoluto. Así que ya por eso empezamos bien, por el hecho de que aceptaras con tanta facilidad. Ahora, la razón por la que empieza esta conversación es una que no tiene nada que ver con Venezuela. Es sobre un tweet que me hicieron llegar algunos de mis seguidores, en el que voy a leer aquí para que no esté parafraseando ni nada. La cantidad de muertos por arma de fuego en 2017 en una capital cristiana como Caracas es 26.600. Mientras que en la islámica de Jakarta, en Indonesia, que es mucho más grande por población, fue hace dos años nueve. Sí, lean, nueve personas. Pero el cristianismo es mejor. Dan ganas de reír. Ahora, para empezar con algo que está... que asumo... lo escribiste mal o... no sé... Estás al tanto de que 26.600 es el total de asesinatos en toda Venezuela y no solo en Caracas, ¿cierto? Bueno, yo leí que eran 26.600 en Caracas. Seguramente la fuente de donde lo tomé estaría equivocada, pero digamos, de todos modos, es una cifra... ¿Cuánto es la cifra en Caracas? No sé si tú la tienes, pero yo leí que era 26.600. La verdad es que no tengo la cifra exacta de Caracas, pero la cifra que yo busqué del 2017 para Venezuela, toda está entre 25.000 a 27.000. Obviamente fluctuando dependiendo de la fuente a la que busques, pero jamás he visto 26.000 muertes en Caracas en un año. Si alguno de ustedes en el chat puede buscar la fuente sobre las muertes en Caracas y la pongan en el chat para que puedan ver los demás. Pero ok, ahora, creo que la forma más efectiva de empezar esta conversación va a ser preguntándote algo que creo que como economista vas a poder apreciar, por lo menos como alguien que se maneja con números, y estoy seguro que también sabrás bastante sobre cómo funcionan las estadísticas. Te pregunto algo. ¿Por qué estás dándole una connotación religiosa a los asesinatos en Caracas? No, bueno, esa no fue mi intención. Fíjate cómo veo yo el problema de la historia humana y todas las civilizaciones. Lo primero que existe en un grupo humano es la religión. Y el Estado, en mi opinión, en muchas opiniones, el Estado se deriva de la religión. Es como una materialización de la religión. Y luego toma vida propia el Estado. Pero, en el fondo, todo Estado viene de un contexto religioso previo y cultural. Entonces, el Estado islámico es un efluvio, es un ectoplasma, una materialización de la religión islámica. Y el Estado cristiano occidental, que es el norteamericano, el venezolano, el francés, el mexicano, también está muy influenciado. Por supuesto, viene, bueno, lo primero que existió fue la iglesia. Desgraciadamente venimos de ahí. Y todos los gobernantes de nuestros países, de Latinoamérica, fueron educados por la iglesia, desde la llegada a los españoles. Entonces, una vez que entendemos que la religión tiene un papel en la conformación de todas las sociedades, entonces vamos a considerar por qué en las sociedades islámicas, por ejemplo, en la ciudad de Jakarta, Indonesia, que tiene 20 millones de habitantes, prácticamente no tiene muertos por armas de fuego, y Venezuela, como tú acabas de decir, tuvo 26.600. Y si tú vas a otra cultura, que no sea la cultura de Indonesia, sino a otro país islámico, por ejemplo, en Croacia, en Albania, en Kosovo, en donde uno vaya, diferente raza, diferente lenguaje, diferente cultura, pero en la misma religión, todas las sociedades son seguras. No hay los problemas sociales y la violencia endémica de los países cristianos. Bueno, me refiero a México, Venezuela, inclusive Estados Unidos, que hay un tiroteo y una matanza de inocentes cada tres meses. Es una cosa que realmente es increíble. Y siempre los culpables, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿quiénes son los culpables de las grandes matanzas? No son los islámicos, los terroristas islámicos, son los americanos, protestantes, blancos, catídeos o azul anglosajón. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, si vamos a comparar las dos sociedades, los dos modelos de sociedad, en los números, bueno, va ganando el Islam. Entonces, ¿de dónde viene el Islam? Federico, Federico. ¿De dónde viene el Islam? Varias preguntas, varias preguntas. Vamos a tratar de hacer esto en párrafos un poco más cortos, porque hay muchas cosas que mencionar, sobre todo lo que dijiste, y se vuelve un poco difícil de poder recordar exactamente las cosas que quería mencionar. Ahora, para empezar, pasaron varias fuentes allí, de la cual la más oficial, entre comillas, es el nacional, y reportan 1.500 asesinatos en el 2017 en Caracas, bastante, bastante lejos de las 26.000. Obviamente, es 100 veces más de lo que debería ser la tasa de asesinatos de una ciudad como Caracas, estamos de acuerdo en eso, pero es nada más para que estemos claros en que no fueron 26.000 asesinatos en Caracas en el 2017. Ahora, aparte de eso, corrígeme si me equivoco, pero tú mencionaste a Croacia como un país musulmano, fue que escuché mal. No, no, claro, mucha gente no sabe, pero la mitad, una gran parte de la población de Croacia es musulmana, y es católica. Las dos religiones son absolutamente respetadas. De acuerdo, Federico, mira, la verdad es que qué pena contigo, Federico, pero yo que tú invertiría un poquito más de tiempo en asegurarme que las fuentes que estás leyendo son verídicas, son certeras, Federico, porque una vez más, el último censo nacional publicado por el propio gobierno de Croacia, que fue en el año 2011, dicen que la religión se quiebra de esta forma, se parte de esta forma, romana católica es 87.8%, musulmanes solo representan 1.3% de la población, Federico, muy, muy lejos de ser casi la mitad, muy lejos. Bueno, yo leí un estudio de la época de la Guerra Mundial, en donde Croacia, las dos religiones, tenían un gran papel. No sé si estaba Bosnia dentro de Croacia en ese momento, y después se separó, pero lo que yo tengo entendido es que hay muchísima población de origen de religión musulmana entre Bosnia y Herzegovina y Croacia, en toda el área, esa área del mar Adriático, hay una gran cantidad de población de origen de religión musulmana desde la época del Imperio Otomano. Y esa población, por supuesto, es perfectamente europea y funciona muy bien, no tiene ningún problema, no usan burka, bueno, es normal, no tiene ninguna de las taras que se le atribuyen a la religión musulmana. Por ejemplo, Albania, si es un país de mayoría musulmana, y eso puedes corregirme si lo investigaste, y Albania es un país perfecto prácticamente, inclusive, durante la Segunda Guerra Mundial, el único país en donde creció la población judía, porque los recibían y los protegían, fue en Albania, que es un país de mayoría de religión musulmana. Ok. Por todo, en el medio de religión musulmana, que es una provincia que era de Serbia, y se separó durante la guerra, y bueno, parece que Kosovo es un país perfecto, nunca hay una queja en los medios, en ninguna... ¿Qué es eso? ¿Pueden cerrar ese micrófono, por favor? Ok. Ahora, para mencionar... Ok. Federico, una cosa que me parece sumamente importante, es que en lugar de hablar de países como Indonesia, hablemos de países que son más representativos del Islam puro, que se practica en gran parte del Medio Oriente, más que del Islam, que se pudiera decir, es un Islam que muchos musulmanes en países del Medio Oriente, no aceptarían como Islam verdadero, y no aceptarían a dichos musulmanes como musulmanes verdaderos. Y la razón es por una... Pero ya va, la razón es por una, en específico, es porque para la gran mayoría de la población musulmana mundial, la ley sharia, que es la ley islámica, es una bajo la cual cualquier musulmán debería vivir. Y un musulmán que no viva bajo la ley sharia, o que no esté buscando vivir bajo una ley sharia, pues para esos musulmanes que representan según las estadísticas de las encuestas realizadas por Pew Research. Ok, ya voy para allá. Pero nada, ok, ya voy para allá. Ahora, según las encuestas realizadas por Pew Research entre el 2006 y 2012, la mayoría de la población musulmana, de más de 25 países que fueron encuestados, está de acuerdo con la ley sharia. La ley sharia, Federico, es una ley que dice que está bien matar homosexuales, que está bien matar apóstatas, que está bien apedrar a mujeres si son infieles, que vuelven a las mujeres efectivamente ciudadanas de segunda clase. Y algo que yo creo que tú estás ignorando, Federico, es que este tipo de asesinatos, este tipo de matanzas que ocurren a diario en países del Medio Oriente, no van a salir reportadas en los índices de homicidio debido a que no son homicidios. Porque no son vistos como un acto ilegal, son vistos como actos totalmente justificables, bajo el marco legal, bajo el marco moral y bajo el marco religioso. ¿Y por qué la ONU no los registra? ¿Cómo va la ONU? Porque la ONU no tiene que ver con ellos. ¿Y no registra? Eso que tú dices, esa marea de femicidios hipotéticos que tú y otras personas han argumentado, la ONU, que es neutral, no los registra por ninguna parte. Ahora, te quería preguntar... Ok, la ONU siendo neutral, eso ya es un debate para otro día, porque eso me parece recible. ¿Qué país te parece representante de la maldad del Islam? Dime un país que tú creas. ¿Qué país? ¿Qué? Me disculpa. ¿Qué país te parece representativo de esa maldad del Islam que tú me puedes mencionar? Arabia Saudita, por mencionar uno bastante popular. ¿Cuánta gente vive en Arabia Saudita? Dime. Pero yo te lo voy a decir, pero dime tú. ¿Qué tiene que ver la cantidad de personas que viven en un país con un tema de la religión? Porque cuando yo menciono a Indonesia es porque tiene 261 millones de habitantes. Sí, pero yo estaba... Ok, Federico, pero te das cuenta de que 51% de la población en Indonesia está a favor de la ley Sharia también. Pero dime una cosa, ¿y eso de qué te molesta a ti que eres occidental? ¿Por qué tú tienes que opinar sobre cómo quiere vivir un indonés? ¿Qué es el punto nuestro? ¿Te molesta a ti? ¿Por qué te tiene que... Es lo que yo no entiendo. ¿Qué nos importa a nosotros? ¿Cuál es nuestro complejo de superioridad que le tenemos que decir a una persona que vive en Indonesia o en Filipinas, en la isla de esa donde practican Islam? Bueno, Arabia Saudita. Federico, una cosa, una pregunta. Es un penalismo lo que tú tienes. Federico, una pregunta. Por cierto, me parece... Y mira, yo estoy tratando de tener una conversación en tonos serios contigo. Porque si yo no fuera a morderme la lengua con cada cosa que sale de tu boca, Federico, esto terminaría en una pelea de gallos y una gritadera y una insultadera. Y no quiero que ese sea el camino por el que vaya este debate. Yo estoy tratando con todo mi ser, con todo mi ser, de que este debate no termine ya mismo. ¿Ok? Así que trata de tener el mismo grado de seriedad. ¿Ok? Ok. 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 Ahora, lo que me parece interesante de lo que dijiste, Federico, es que tú me dijiste, Acuaviva, ¿por qué te importa a ti si apedrean a mujeres? ¿Por qué te importa si tiran a homosexuales de edificios? ¿Por qué te importa si matan a apóstatas? Eso no debería importarte. Tú lo que eres un sucio imperialista pitillante oligarca. Ahora, Federico, te digo algo. Resulta que si hay una ideología o una religión o... Y por cierto, no, no, ¿por qué me voy por esta tangente? Por favor, Federico, no vamos a ir por la tangente por la que iba a ir. No hace falta. Un ejemplo, un ejemplo claro de una hipocresía bastante grande que acabas de cometer. Tú dices ¿por qué me importa lo que pase en países que tienen la ley Sharia? Pero al mismo tiempo tú eres una persona que le pide al resto del mundo que le importe lo que está pasando en Venezuela. ¿Por qué a Estados Unidos le debería importar lo que pasa en Venezuela? ¿Por qué a la comunidad internacional le debería importar lo que pasa en Venezuela? Según tu propia lógica, lo único que debería importar es para los venezolanos, ¿verdad? ¿Verdad, Federico? Pero, es que nosotros sí somos parte de Occidente. Entonces, nosotros no somos un país con una cultura diferente como la Sharia o como la cultura islámica. No, nosotros somos una parte integral de la cultura occidental como es España. Entonces, sí tenemos derecho a pedirle a los franceses y a los americanos que nos ayuden porque al fin y al cabo nosotros venimos de la misma cultura, de la misma religión y de la misma estructura, bueno, de la cultura romana para decirlo de una forma. Entonces, claro, yo me siento perfectamente compatible con los norteamericanos y con los franceses y con los españoles y hasta con los alemanes. ¿Cuál es el problema? Pero no voy a opinar imperialistamente sobre cómo tiene que una familia de color en Etiopía o en Somalia, como ellos tienen que vivir su vida. Eso es un exabrupto completamente. Eso es imperialismo cultural y tú lo estás cometiendo. Mira, y yo no soy de izquierda, todo lo contrario. Yo respeto a las demás culturas que vivan como a ellos les parezca. Ya ellos evolucionarán a su propio ritmo. Nosotros los occidentales no podemos ir a meternos en cómo viven los pigmeos bandar en África. Eso es una cosa irracional lo que está diciendo. Ok, ¿sabes cuál es el problemita, Federico? Si yo fuera a ser una persona amoral, si yo fuera a ser una persona que no le importara el sufrimiento ajeno ni en lo más mínimo, que no le importara que en tantos países del mundo hay millones de personas que viven bajo unas estructuras de poder tan perversas, tan maquiavélicas, en la que pueden perder la vida solamente por decir que ya no quieren ser musulmanes, en el que pueden ser lanzados de un edificio porque resulta que son homosexuales. Bueno, si eso no me importara porque voy a tratar de dejar eso a un lado porque es un debate que me parece no va a llegar a nada porque tú tienes tu postura, tú dices que no importa, deja que ellos vean lo que vayan a hacer y que ellos se resuelvan. Ok, ok. Pero más allá de eso, Federico, resulta, Federico, que en los últimos cinco años han entrado más de cinco millones de refugiados, entre comillas, de los cuales la misma Comisión de la Unión Europea admitió en el 2017 que aproximadamente el 80% de estos refugiados que habían entrado no eran ningunos refugiados y no tenían ningún derecho a estar en Europa. Eran inmigrantes económicos que se estaban aprovechando de las políticas merkelistas y globalistas que han sido implementados en países como Alemania, Suecia, Francia, Italia, España y pare de contar. Resulta, Federico, que después de esta injerencia de personas provenientes de una misma ideología, de una misma cultura, en lugares como Suecia incrementó en 140% la incidencia de actos de violencia sexual en contra de mujeres. Resulta, Federico, que en Francia aproximadamente el 38% de la población de prisioneros en el país son musulmanes cuando ellos solo representan 13% de la población. Resulta, Federico, que no solo después de esta ola de refugiados los musulmanes provenientes de una cultura particular o que han sido criados bajo una cultura particular, resulta que ellos cometen muchos más crímenes de cierto tipo de crímenes como crímenes de abuso sexual, crímenes de tráfico de menores para la esclavitud sexual que cualquier otro demográfico. Un ejemplo de esto es lo que potencialmente es la incidencia de un estándaro de tráfico sexual de menores más grande de la historia de Inglaterra, el caso de Rotterdam, en el que en el 2014 se hizo un reporte en el que se estimó que aproximadamente 1.400 niños habían sido abusados sexualmente, niñas en su mayoría blancas, en su gran mayoría blancas, más del 90%, habían sido abusadas sexualmente entre 1997 y 2013 por un grupo de pakistanis británicos que eran primero que cualquier otra cosa pakistanis musulmanes que habían sido criados bajo esta cultura, esta cultura que cree que las mujeres son ciudadanas de segunda clase, esta cultura que cree que no está mal tener sexo con niñas debido a que su profeta tuvo sexo con una niña de seis años así que cuando tú tienes incidencias como esas resulta que esta ideología se vuelve un problema para el occidente resulta que esta ideología es la principal causante de ataques terroristas en el occidente resulta que esta ideología es una que busca infiltrarse y cuando obtiene suficiente poder suficiente apoyo suficiente tamaño empiezan a aplicar cambios políticos cambios legales empiezan intimidar empiezan a hacerse las víctimas mientras que al mismo tiempo están ocupando los espacios de poder para que de esa forma tú no puedas decir nada en contra de ellos mientras que ellos están cambiando a tu país a tu país occidental para que sea una representación de lo que era el país que ellos dejaron porque si lo dices eres un terrible racista islamófobo así que ese es el problema Federico ¿entiendes? me parece que lo que estás repitiendo es propaganda anti-islam y racista fundamentalmente justita y es más no está faltando respeto ni un islam le está faltando respeto a la sociedad francesa la sociedad sueca la sociedad inglesa porque lo que estás diciendo es que son incapaces de prevenir el delito o sea que perdieron su esencia Federico en el caso de Rotterdam Federico se había reportado en 10 instancias en 10 instancias se habían reportado actos de abuso sexual el estándalo fue que la policía durante más de una década no hizo nada y no hicieron nada porque primero no querían incentivar odio racial y segundo porque ellos no querían ser vistos como racistas ellos sabían lo que estaba pasando desde el 2003 en el que el reporte les fue entregado a la comisaría y no hicieron absolutamente nada porque hacía una década más así que sí efectivamente no están haciendo no están haciendo lo que deberían porque salen personas como tú Federico a llamarlos racistas que belleza verdad no 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 perdóname estás criticando Inglaterra y le estás dando al Islam pero el Islam no tiene nada que ver porque en Inglaterra hay dos millones de familias que trabajan todos los días que pagan sus impuestos que van a trabajar que no beben alcohol que no se divorcian que no andan con prostitutas y esos son los verdaderos musulmanes lo que tú estás diciendo es que la sociedad inglesa falló y que la policía no sirve entonces es un problema político interno de Inglaterra y estoy de acuerdo contigo tienen que ser destituidos y cambiados y todo tiene que funcionar y en Francia lo mismo pero no acuses a los islámicos que trabajan y que hacen su y que no roban y que no beben alcohol y que cuidan a su familia de ningún defecto el 99% son gente honesta y trabajadora y tienen derecho a leer su Corán si quieren y a rivalizar con un punto personal entonces Federico el 99% de los musulmanes son excelentes personas que jamás lastimarían a nadie sin embargo sin embargo según las mismas estadísticas de Pew Research de encuestas realizadas en todos los países de mayoría musulmana entre el 2007 y 2011 sale registrado que más del 58% apoya o a grupos terroristas como Hamas y Hezbollah o están a favor de la ley Sharia así que una vez más ¿cómo puedes decir que el que una persona que está a favor de matar a un homosexual de apedrar a una mujer porque le es infiel de tratar a mujeres como ciudadanas en la segunda clase de matar apóstatas ¿cómo puedes decir que personas como esas son excelentes personas únicamente porque no beben y no son infieles? Federico por favor nosotros no tenemos ya te volviste un imperialista cultural otra vez fíjate una cosa esa cultura que es así y no viene del Islam realmente viene de antes del Islam porque el Islam es solamente del siglo VII pero cuando llegó el Islam a todos esos países ya tenían miles de años especialmente el Medio Oriente tenía miles de años de culturas por detrás cada país absorbió el Islam como le dio la real gana no se parece uno al otro y segundo en el mundo hay poblaciones ya va ya va Federico por favor entonces según tú entonces según tú la cultura occidental es derivada de la religión que estamos de acuerdo lo es la religión judía cristiana es la religión abrámica en general es la que bajo la cual está creada la cultura occidental los valores de la cultura occidental pero al mismo tiempo tú me dices no bueno mira pero el Islam no tiene nada que ver con la cultura esa que tú hablas eso es totalmente separado de la religión ¿no te parece que eso es bastante hipócrita Federico? no porque lo que pasa es que el cristianismo y la cultura occidental viene de Roma que es muy anterior al Islam el Islam llegó en el siglo VII y se apoderó en sociedades que ya estaban muy constituidas Federico 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 te pongo un ejemplo el Islam conquista España en la batalla de Guadalete en el siglo VII ¿verdad? y había una sociedad ya muy muy perfectamente constituida con una cultura hispanorromana el idioma castellano ya estaba bastante desarrollado se llamaba el grosero ese es el nombre que tenía interno y llegaron los árabes con el Islam y se lo dieron a los españoles se lo insertaron en la cabeza los obligaron a aprender árabe no porque la cultura española estaba construida ahora en otros países Federico pero si Federico todos los grupos todos los grupos musulmanes siendo el más grande del imperio otomano conquistaron por medio de la espada como quien dice por medio de matar a los que no se convertían al Islam o a los que no pagaban el Yisia que era un impuesto que se le ponía a los de religiones abrahámicas para que pudieran seguir siendo creyentes de su religión en territorio conquistado por musulmanes Federico pero de que estás hablando por el amor al Cristo por favor de que estás hablando el imperio otomano daba toda la garantía a los judíos y a los cristianos exacto exacto porque ellos estaban pagando el Yisia estaban pagando un impuesto para poder ser judíos y cristianos esa mierda es parte de la ley y haría capo todos los impuestos todos los imperios cobran impuestos o como se mantiene el estado otomano y el estado romano impuesto por ser cristiano y judío claro todos los gobiernos del mundo los impuestos son intrínsecos a un imperio por ejemplo te voy a poner un ejemplo que imperio no ha conquistado por la espada el imperio romano llegó hasta España y llegó hasta los cuantos Federico pero la diferencia Federico Federico pero la diferencia es que tú dices que las que los imperialistas son los occidentales y mencionaste en tu serie de tweets la época de la inquisición pero al mismo tiempo tratas de hacer parecer que los musulmanes fueron los primeros en conquistar territorio de una forma benevolente de una forma que ellos permitían que las personas en el terreno conquistado hicieran lo que quisieran y eso es falso Federico eso es correcto en qué me estoy equivocando si en España ni siquiera le quitaron las tierras Federico ¿qué hicieron los musulmanes en la India? Federico ¿qué hicieron los musulmanes en la India con los hindúes? no me salgas para la India estamos hablando de España mira en todas las conquistas militares lo primero que se hacía en la antigüedad era quitarle la tierra a los pueblos conquistados y ponían los generales y los oficiales se apoderaban de las tierras y los demás eran siervos de ellos la primera conquista que rompe con esa tradición y respeta a los pueblos conquistados fue la conquista musulmana en España lo que hicieron en la India eso es otro problema no lo sé ni vamos a discutirlo ahora pero la conquista resulta resulta Federico que yo sí lo sé lo que hicieron los musulmanes en la India fue matar a docenas de millones de hindúes a lo largo de más de un siglo eso es lo que hicieron los musulmanes en la India ¿por qué? porque los hindúes porque los hindúes no tenían ese mismo derecho a pagar jizia así que el único castigo para un hindú era la muerte ese es el problemita Federico entonces si tú dices ¿verdad? si tú eres de una religión abrámica y tú dices ok mira yo pago el jizia lo más probable es que sí te dejen con vida con tal de que no seas una mujer con tal de que no seas infiel con tal de que no seas homosexual con tal de que te tapes la cabeza cuando salgas a la calle con tal de que sigas todas las demás reglas que se aplican bajo un país que tiene una ley y sharía pero con tal de que hagas todas esas cosas sí lo más probable es que sigas con vida pero si eres de alguna otra religión como si eres un hindú o si eres una persona que ni quiere pagar jizia ni quiere convertirse al islam ¿qué va a pasar contigo? Federico ¿cuál va a ser tu castigo? bueno mira los musulmanes que llegaron a España se portaron muy bien quizás los que fueron a la India se portaron diferente pero los que yo conozco bien fue el mismo imperio Tomás no Federico por el amor no el imperio otomano no llegó a la India hay un error ahí no llegó a la India ni España Federico fueron mismas facciones salidas del mismo grupo que conformó al imperio otomano durante su inquisición en el continente europeo durante sus intentos de apoderarse de Italia y España fueron las mismas facciones que después se fueron rompiendo porque estamos hablando de 1820 hasta 1900 en la India esa fue la época de las más grandes matanzas el imperio otomano ¿sabes en qué año se constituyó cuando cayó el Constantinopla? exacto exacto por eso es que yo estoy hablando de 1800 en adelante en 1260 creo que fue que cayó Constantinopla ahí comienza el imperio otomano exactamente yo estoy hablando de 1800 en adelante yo no estoy hablando de 1400 cuando trataron de entrar a Italia o España 1400 el 11 de septiembre de 1712 creo que sitiaron Viena y no pudieron tomarla el imperio otomano trataron de entrar a Italia si no me equivoco en cuatro instancias por supuesto y la batalla de Lepanto donde estaba el gran escritor español Miguel Cervantes que perdió el brazo ahí y el comandante era Juan de Austria era hijo natural del rey por cierto era el único inteligente que quedaba en la nobleza eso ahí fue la derrota que hizo retroceder al imperio otomano y nunca más lograron llegar a Europa o sea nunca amenazaron a Europa pero el problema es el siguiente para ti el único imperio malo es el imperio otomano y Gengis Khan tú sabes los millones de personas que se han tenido Federico resulta que yo no estaba yo todavía no había nacido durante la época del imperio de Gengis Khan pero yo sí me acuerdo perfectamente la historia de Gengis Khan mira Gengis Khan fue sí pero te das cuenta que no tiene sentido hablar de algo que ocurrió hace centenares de años bueno perdóname no hace centenares de años Gengis Khan es del año 1200 ¿de qué estás hablando? hace centenares de años bueno sí pero y de verdad era así Federico 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 pero te das cuenta que tú estás basándote en un relato que pareciera ser propio de una persona que vivió en carne propia porque tú estás haciendo implicaciones del trato otorgado a los españoles mientras que yo te estoy dando simplemente cifras aproximadas de la cantidad de hindúes en la India que fueron asesinados a manos de los ingerentes musulmanes que buscaron apoderarse del territorio y terminaron lográndolo dos cosas muy distintas por supuesto por supuesto que sí pero yo estoy hablando de la versión del islam que nosotros conocemos en occidente tú me estás hablando de unos pueblos orientales entonces vamos a tratar de mira te voy a hacer una pregunta para ver si podemos entendernos mejor tú estás hablando en tal caso de lo que se pudiera considerar un musulmán occidental un islam occidentalizado de eso estás hablando tú del medio oriente por ejemplo siria túnez todos los países que eran del imperio romano y que tomaron el islam pero en el fondo todavía como egipto todavía tenían egipto era la gran provincia del imperio romano libia tenía leptis magna que era una gran ciudad por eso una nueva york en este momento eran romanas federico creo que no entendiste la pregunta tú cuando hablas porque tú has hecho esta separación tres veces ya de decir que no es lo mismo hablar de musulmanes en el occidente que musulmanes en países del medio oriente por ejemplo así que yo te pregunté hablando de los que fueron a la india que fueron más que todos no 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 pero antes de eso antes de eso cuando yo estaba hablando de la ley sharia en países del medio oriente tú dijiste sí pero no hablemos de países del medio oriente vamos a quedarnos en el occidente así que yo te pregunto ahora para que quede claro de qué estamos hablando aquí tú te estás refiriendo cuando dices que los musulmanes son tremendas personas excelentes te estás refiriendo a los musulmanes que viven en el occidente y que son musulmanes que tienen una cultura o un trasfondo cultural occidental por supuesto y estoy refiriéndome a los que habitan entre nosotros no estaba refiriéndome a los que todavía viven en sus propios países aunque también les respeto sus condiciones y su cultura porque el occidente no puede pretender ir a cada rincón del planeta y prohibirle a la gente que viva como ellos quieren vivir Federico pero cómo puedes Federico cómo puedes decir que respetas una cultura en la cual si tú quieres dejar la religión te matan cómo puedes decir que respetas algo como eso no yo respeto todas las culturas porque nosotros no tenemos los occidentales el derecho divino de decir que es correcto que es incorrecto nosotros tenemos nuestra cultura y vivamos felices nuestra cultura con nuestro principio con nuestro con nuestro estado de derecho y nuestra y respetando todas las minorías sexuales yo estoy muy de acuerdo con todo eso pero nosotros no podemos ir por ejemplo a un pueblo del centro del África que viven desnudos y que se casan y que tienen relaciones a los 10 años y son caníbales a decir a matarlos porque no nos gusta su cultura pero de dónde sacaste esa idea que nosotros somos los veños del planeta o los elegidos de Dios Federico resulta que resulta que el occidente tiene la cultura más moralista la cultura superior a cualquier otra y el que tú no puedas el que tú no puedas admitir Federico Federico mira me disculparás por lo que estoy a punto de decir yo soy un ticano gringo y tú eres más especialista que yo ok Federico me disculparás por lo que estoy a punto de decir pero me resulta que seas una persona un adulto ya mayor una persona ya experimentada la verdad como dice la frase sabio por viejo bueno ella debería ser una persona con sus posturas bien firmes como creo que lo eres pero eso es lo que hace que lo que está a punto de decir sea aún más cierto me resulta asqueroso Federico que tú no puedas decir que una cultura que dice que está bien matar a homosexuales apedrar a mujeres matar a apóstatas y la enorme otra cantidad de cosas que dicta la ley es una cultura inferior objetivamente hablando a la cultura que te permite a ti vivir en el país donde estás ahorita bien cómodo bien cómodo donde estás ahorita Federico una cultura inferior a otra eso es absolutamente imperialista las culturas son culturas y cada una tiene su propio nivel y velocidad de desarrollo nosotros por supuesto encontramos esas prácticas como aborrecibles pero te voy a poner un ejemplo en África cuando un anciano llega que ya está muy mayor la familia lo saca y lo deja vivo a que lo coman las hienas entonces vamos a invadirlo mañana para evitar eso porque nos resulta aborrecible es la cultura del África lo que tú estás planteando es una cosa absolutamente aborrecible que es el imperialismo occidental en lo que es la cultura de dónde sacaste tú que tú tienes el derecho de decirle al resto de los pueblos cómo tienen que vestirse cómo tienen que vivir si tienen que aceptar no Federico los que están diciendo cómo se tienen que vestir son los musulmanes a las mujeres occidentales Federico pero no que yo sepa los musulmanes en Francia no agarran a las mujeres blancas y le dicen quítate la ropa ponte esta ropa eso no es verdad de qué estás hablando yo vine a vivir tu vida que los musulmanes en Francia no están tratando de hacer que el burka sea mandatario desde hace más de 10 años pero Federico por favor ese fue uno ese fue uno de los puntos de debate principal de Marine Le Pen Marine Le Pen debatió con uno de los imanes más grandes más populares de Francia y ese imán que tiene un grupo un grupo de adeptos que lo siguen y lo escuchan exclusivamente a él es uno que decía que todas las mujeres sin importar de qué religión eran tenían que utilizar un burka en público en Francia esto es lo mismo que dijo Anjem Chowdhury Anjem Chowdhury ese imán que terminó preso acá en Inglaterra porque se le encontraron vínculos al Estado Islámico y él fue una persona que durante años estuvo en el ojo público y tenía una enorme cantidad de seguidores entre la comunidad británica musulmana él era una persona que decía que nosotros íbamos a lograr que pronto inclusive la reina de Inglaterra estuviera utilizando una burka así que por favor Federico y lo lograron ¿no? porque Inglaterra es un país serio y Francia también Federico resulta que ahora tenemos a un alcalde en Londres que es musulmán y uno de sus primeros sus primeras órdenes que él dictó fue que ya se ya no se pudieran poner fotos de mujeres en bikini o en traje de baño o en alguna prenda que no fuera alguna prenda que fuera sugestiva o alguna prenda que demostrara demasiada piel ese tipo de anuncios ya no se pueden poner en el subterráneo en Londres y la excusa que él utilizó fue una de decir no yo no quiero que las mujeres se sientan presionadas a tener que verse de esa forma la realidad es que esto fue obviamente parte de una agenda islamista porque ellas quieren tapar a las mujeres así que ¿qué forma más efectiva de hacerlo de hacer algo como eso? Mira yo viví en Londres también y en Madrid en Londres en todas las cabines de teléfono cuando yo estuve hace muchos años habían fotografías de prostituta yo creo que está correcto que se prohíban los avisos de mujeres desnudas porque eso es no es mujeres desnudas es mujeres en trajes deportivos así en esos shorts y esos tops deportivos que utilizan las mujeres cuando están de acuerdo ese es el problema no se puso a voto no se puso a voto Federico fue una decisión que tomó entonces tomaron el control del estado inglés no hay corte para ir a protestar una corte para protestar un reglamento implementado por el alcalde que es uno que se utilizó bajo el marco del movimiento feminista para decir que era a favor de las mujeres cuando en realidad es todo lo contrario pues no no hay una corte para ir a protestar contra eso lo que sí había eran muchos grupos en internet que estaban recogiendo firmas pero obviamente esas firmas terminan utilizándose como papel higiénico por los miembros del gabinete de Sadik Khan yo no veo cuál es la queja tuya de que se prohíban los avisos de mujeres desnudas me parece que eso protege la privacidad y eleva a la mujer de un mero objeto sexual a una persona ok sabes por qué me molesta Federico porque resulta que lo que sí se puede poner todavía en el subterráneo de Londres son fotos de hombres sin camisa flexionando los músculos Federico y eso te molesta es lo que te molesta a ti que aparezcan hombres en camisa eso a mí no me yo ni lo miro nadie lo mira porque la cultura nuestra lo permite desde hace miles de años ok cuál es el problema con esto ok ahora otro punto otro punto que quiero mencionar que me resulta interesante de tus posturas por cierto por si no sabían algunos de ustedes quizás conozcan a Federico Federico es una persona que tuvo un momento de controversia verdad no hace mucho tiempo en el que dijiste etiquetaste a Silvia Flores en un tweet esto fue en diciembre de 2017 y dijiste contrariamente a mucha gente de la oposición deseo que tus muchachos salgan pronto y nunca más se involucren en cosas legales son venezolanos y esto le puede pasar a cualquier familia un abrazo hay algo que quieras decir sobre ese tweet un momento que a mí me extraña muchísimo que la gente tenga una reacción contra ese tweet porque fue un apoyo humano que le di a Silvia entonces tienes un apoyo humano para narcosobrinos que son familiares de la esposa del dictador genocida Maduro pero no tienes ninguna compasión humana para mujeres que son apedradas en el medio oriente Federico me das asco Federico estoy que me vomito encima del escritorio Federico eres una persona asquerosa Federico 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 bueno bueno vamos a tranquilizar ok vámonos hermanos vámonos hermanos mira el asunto es así Venezuela es nuestro país yo le tengo una gran paciencia a las familias venezolanas que tienen presos sus hijos porque definitivamente ninguna familia de ninguna clase social de ningún origen político de ningún tipo de alcurnia está libre de tener un hijo de narcotraficante eso yo me consta porque hay muchísima gente que está dedicada a lavar dinero para narcotráfico entonces yo le dije a Silvia mira ojalá que tus hijos salgan y que no se metan más en eso y yo entiendo tu dolor porque su mamá los crió y están presos por 18 años eso tiene que ser una declaración muy fuerte entonces ¿por qué la gente se enoja con que yo haya tenido un gesto humano con una señora porque le metieron preso a sus dos hijos por 20 años en la casa? Federico ¿tú crees que los padres de esos niños de esos queridos y adorados bebés esos ángeles de Dios crees que los padres no sabían exactamente lo que estaban haciendo los hijos crees que los hijos estaban actuando sin no solo el apoyo sino la ayuda de los padres y encima de eso encima de eso Federico te das cuenta de que tú estás teniendo compasión por quien es la esposa del dictador que en cada otro tweet tú dices es el culpable de todos los males del país y estás teniendo compasión por la esposa de ese hombre pero no tienes compasión por mujeres inocentes que nunca le han hecho daño a nadie que viven en países del Medio Oriente y son apedradas hasta la muerte no tienes compasión por esas personas pero sí por Silvia Flores Federico es que tú me estás poniendo a juzgar una cultura extraña cuando yo sería un acto absolutamente de soberbia de imperialismo cultural que yo me ponga a decirle imperialismo pero tú estás tú estás en tus cabales en cambio Silvia es venezolana tiene dos hijos presos y como mujer venezolana yo me solidarizo con su dolor una narcotraficante es una narcotraficante no entiendes no vale tú estás enfermo es una señora que es chavista y a ti no te parece que ser chavista ya es ya un acto de ilegalidad como tal no es un estado deshumanizado y tiene pasando hambre a más de 20 millones de personas a ti te parece que una persona sí merece empatía ¿te apoyas al gobierno de Venezuela de Maduro? no, no, no yo estoy en la oposición desde hace muchísimos años desde el principio jamás he apoyado a Maduro entonces sí pero no voy a no voy a llegar aquí a deshumanizar a 3, 4, 5 millones de venezolanos que equivocados como están son venezolanos y algún día tenemos que hacer las pases con ellos ¿por qué? es para unir no para dividir el odio tiene que ser terminado y tenemos que unir al país en un gobierno nuevo que tenga mayoría en los cuales no haya perseguidos ni de aquí ni de allá ¿qué pasa con los padres y los hermanos de las personas que murieron por hermanos de los delincuentes que gobiernan esta gente? bueno el que tenga con la ley tiene que pagarla eso es obvio obvio el que cuando cambie el gobierno si algún día cambie el gobierno porque últimamente yo ya no creo que vaya a suceder por ahora entonces todos los oficiales del gobierno que tengan cuentas con la justicia serán denunciados y juzgados y pagarán su pena ahora Federico una última cosa que te quiero preguntar sobre ya después de esta última pregunta voy a abrir a que los demás puedan involucrarse traten de hacerlo de forma ordenada y Federico mira una vez que termine la pregunta no tienes que quedarte por más tiempo puedes irte cuando quieras aquí puedes seguir hablando con los que están escuchando que seguro van a tener muchas preguntas para ti pero te puedes ir no tienes ninguna obligación a hablar con los que están escuchando ahora y una vez más aprecio tu tiempo estamos en desacuerdo en absolutamente todo lo que has dicho y no estoy de acuerdo en nada en lo que dijiste el día de hoy que es bastante interesante eso no suele pasar pero sí estamos en desacuerdo en todo pero respeto el hecho de que estés aquí de que hayas aceptado esta conversación y que sigas aquí todavía aún después de que nos hayamos lanzado unos insultos ahí en medio de la conversación así que aprecio eso de verdad ahora mira una cosa que quiero mencionar es a mí me parece que es algo interesante el hablar sobre la religión como tal como escritura ahora si nosotros fuéramos a utilizar a la religión cristiana en la cual se basa la gran mayoría de la población que se denomina cristiana en el mundo estaremos utilizando el texto del Nuevo Testamento en el texto del Nuevo Testamento Federico yo te pediría que busques alguna justificación para matar a otra persona que busques alguna justificación para torturar a otra persona mientras que en el Corán que es el libro y la última palabra de Dios o sea que no puede ser cambiada lo cual es algo bastante peligroso que únicamente el Islam dice el Islam dice que el Corán es la palabra definitiva y final de Dios mientras que ya déjame terminar la pregunta en el Corán hay más de 100 versos que incitan a la violencia hay más de 24 versos hay 23 24 versos si no me equivoco voy a dejar la fuente aquí para que lo puedan ver ustedes también que incentivan al asesinato a matar a otras personas por una variedad de razones que hemos mencionado algunas en esta charla y debido a eso los verdaderos musulmanes los que de verdad se apegan a la palabra cada palabra que dicta su religión porque así lo pide la religión el Corán es un libro y el Islam es una religión que no es una que tú puedas simplemente tomar algunas partes y dejarlas de más si tú haces eso según el propio Corán no eres un verdadero musulmán es una religión totalitaria autoritaria y debido a eso los que se apegan a la palabra tal como está escrita terminan justamente llevando a cabo actos violentos terminan formando grupos terroristas porque ellos son los verdaderos musulmanes si lo vemos desde ese punto de vista ellos son los que leen el Corán cada día cuando despiertan y cada noche antes de ir a dormir ellos son los que se apegan a cada palabra del libro así que ¿cómo puedes decir que el Islam no es como religión como doctrina religiosa inherentemente más peligrosa que el cristianismo que actualmente se basa en el Nuevo Testamento porque si hablamos del Antiguo Testamento estamos de acuerdo el Antiguo Testamento es igual de brutal y probablemente inclusive más brutal de lo que es el Corán pero la diferencia es que el cristianismo pasó por la reforma y que el cristianismo ahora se apega al Nuevo Testamento un libro en el que como dije no hay justificación para matar a otra persona mira me parece todo lo que has dicho me parece excelente pero fíjate una cosa lo que te puedo decir es que no te metas a musulmán quédate en el cristianismo pero de ahí que tú puedas inferir de todo tu de todo lo repulsivo que te parece el Islam que tú puedas llegar a inferir o decirle a los que nos están escuchando de que es lícito ir a conquistar el Islam porque no nos gusta el Islam pero estamos volviendo a las cruzadas esto es una cosa y es absolutamente imperialismo cultural porque ¿qué problema tienes tú cómo viven los islámicos en su país? ¿cómo viven en Occidente? es un problema de la ley francesa de la ley inglesa y la ley española les pondremos sus límites y tendrán que vivir como nosotros vivimos pero de cómo viven ellos en su tierra y cómo practican su religión y su relación con Dios eso te molesta a ti y a cuenta de que Federico Federico es que creo que estás tan estás tan fijado en que yo soy un terrible imperialista que no escuchaste lo que dije y yo soy a mucha honra imperialista porque me parece que la cultura occidental es la mejor es la superior nuestra forma de hacer las cosas es la mejor soy feliz de ser un imperialista pero ahora Federico la pregunta no era esa la pregunta no era esa en absoluto nada que ver yo no mencioné en ningún momento de esa pregunta a los musulmanes como personas yo tampoco mencioné en ningún momento de esa pregunta ninguna inquisición o inherencia en el islam yo lo único que mencioné fue que si tú como una persona pensante que estoy seguro que eres no puedes aceptar por lo menos por lo menos para que podamos estar de acuerdo en por lo menos una sola cosa antes de que esta conversación se termine que si no puedes aceptar que inherentemente hablando la doctrina religiosa entiéndase la escritura por la cual está creada y en la cual se basa el islam es inherentemente más peligrosa y más violenta que el cristianismo que el nuevo testamento solamente la pregunta ya es imperialista porque uno no puede preguntarse si una cultura claro que sí claro entonces exactamente los americanos mañana pueden ir a Venezuela y tomarla y ponernos a hablar inglés porque somos unos imbéciles comparados con ellos nuestra cultura es inferior está diciendo eso Pedro es que mire con esto ya si voy a terminar quiero que entiendan algo para los que están escuchando y no entienden qué está pasando para los que están escuchando y 30 están escuchando a dos personas que ni siquiera están hablando una con otra quiero que entiendan algo Federico lo que está haciendo es él está viendo mis manos y yo en una mano tengo una granada y en la otra mano tengo un libro y yo le estoy preguntando Federico ¿cuál de estas manos es más peligrosa? y él me está diciendo a mí Acuaviva tú no me puedes hacer a mí esa pregunta porque tú lo que estás haciendo es un imperialista porque todas las manos son creadas iguales así que miren ya con eso sí terminé Federico una vez más estamos en desacuerdo en todo pero te respeto por haber aceptado la conversación te respeto por haberte quedado aquí por tanto tiempo muy hermosa la discusión aunque tú no lo creas sí mira bastante entretenido siempre es entretenido tener discusiones con personas con quien tengo puntos de vista que son tan tan diferentes ahora mira si quieres quedarte un rato más tú tienes una mentalidad del gran inquisidor español Torquemada si eres judío te quemo si eres musulmán te quemo voy a hacer una pregunta ahora déjame cerrar entonces mira Federico aquí ya creo que llegamos hasta el punto final de la conversación no vamos a acordar de nada así que no vale la pena continuar pero si quieres quedarte para poder hablar con las personas que han estado escuchando por un rato perfecto perfecto entonces mira estoy seguro que todos los que están aquí van a apreciar bastante el que te quedes así que miren antes de que me vaya me voy a quedar escuchando pero me voy a ir a cocinar antes de que me vaya por favor no se pongan con insultos no empiecen a gritar y no empiecen a hablar uno encima de otro respeten el hecho de que el hombre está quedándose aquí a hablar con ustedes algo que no tiene que hacer respeten ese hecho y no se pongan con la insultadera ni con la gritaera en el micrófono ok y bueno Federico espero que gracias por la charla y espero mi gente que les haya que les haya gustado la conversación hasta la próxima paz buenas noches ok empieza tu sorcier después huyo ok perfecto buenas noches señor Federico mi pregunta es la siguiente usted es partícipe o está a favor de los derechos de las mujeres o sea del feminismo como tal por supuesto yo creo que las mujeres la única diferencia que tienen es que tienen biológica pero en lo demás son igualmente inteligentes igualmente capaces no hay ninguna diferencia entre un hombre y una mujer y más bien biológicamente su cerebro se desarrolla más rápido que el del hombre y establecen sinapsis conexiones entre los dos lóbulos a una edad mucho más temprana que el hombre es decir la mujer realmente biológicamente tiene cosas superiores al hombre entonces ¿cómo sería capaz yo de pensar que son inferiores? todo lo contrario de hecho mi mujer mi madre era profesional mi esposa profesional mi hija va a ser profesional y mi abuela era profesional yo simplemente soy un hombre que defiende el papel de la mujer y si algún día me tocara ser el presidente del país nuestro Venezuela yo diría el gabinete mitad y mitad hombre y mujer y el congreso mitad y mitad porque no puede haber no puede ser posible que los hombres tengan el 80% de los gabinetes el 80% del congreso ni quiero el 90% tenemos que hacer que la mujer asuma su papel en la sociedad con la inigualdad de condiciones que el hombre ok perfecto eso me parece bien antes de volver a ese punto que no quería hablar de eso pero me parece muy interesante que lo haya nombrado usted dice que está a favor de todos los derechos de la mujer y que la mujer tenga en igualdad de condiciones que los hombres pero sucede otra cosa que le quería preguntar usted cree que los derechos humanos son universales independientemente de la región en la que nos encontremos o sea que cada nación en el mundo debería acatarse por proveerle los derechos humanos universales a todos los ciudadanos que pertenecen a dicha nación no ahí te equivocas porque nosotros los occidentales tenemos una declaración de los derechos del hombre de acuerdo a nuestros conceptos culturales nuestro marco cultural pero nosotros no podemos por ejemplo ir a una población indígena en el Amazonas y exterminarla porque no siguen nuestra declaración de los derechos del hombre nadie está hablando de exterminar solamente estoy diciendo que si yo por lo menos que vivo en Venezuela y una persona que vive en Uganda tiene los mismos derechos humanos que yo tiene el derecho de acceder a ellos por supuesto que sí claro ser mundista como lo es Venezuela las puertas las he tenido abiertas incluso por el simple y ya no hecho de ser mujer he visto hombres perder su trabajo su vida social extremada cantidad de cosas absurdas solamente porque una mujer celosa le decidió joder la vida o hombres que han perdido su trabajo porque decidieron contratar a la señora con las tetas más grandes pero menos experiencia así que no me joda en esta sociedad actual las mujeres primero tienen más ventaja no solamente tanto física como laboralmente que un hombre no solamente por el hecho de que esté preparado no sino por la simple condescendencia de hay hay demasiados hombres contratados en esta empresa vamos a darle dispuesto a una mujer solo por el hecho de que es mujer para que seamos progresos segundo a mí desde que soy chiquita en mi vida señor a mí me han dicho que yo tengo que servir para tener hijos para cocinar y para cuidar la casa es más yo soy un desastre limpiando mi casa le aseguro esa vaina pero yo sé cocinar porque a mí me gusta porque yo decidí dedicarme a la gastronomía en todo lo que yo me he dedicado se me han abierto las puertas afortunadamente y no por el hecho de que ser mujer a mí se me ha inculcado una u otra cosa es más bien al contrario por ser mujer la gente es más condescendiente con uno y se le apropia perdón ya va y se le aprueba cualquier cosa que quiera en cambio si usted es hombre señor y usted se decide dedicarse a la casa ay no miren el maricón este no quiere trabajar el quiere ser amo de casa ay miren que mariquito y vaina en cambio si usted es hombre y decide dedicarse a la maestría es muy difícil muy difícil señor que usted llegue a tener un puesto en preescolar o en primaria casi todos los profesores varones siempre suelen estar o en educación bachiller o en educación universitaria ¿por qué? porque está mal visto que un hombre ande con niños que no sean suyos correcto no me joda con eso no me joda primero no me joda con respeto no me joda con respeto no me joda con respeto no use malas palabras una persona como usted más bien el hecho de que yo le diga usted o tú ya es demasiado respeto del que usted se merece ¿ok? así que no señor usted no es feminista un coño usted es una persona ¿por qué siguen usando malas palabras? yo acaso las estoy usando contigo a ti no te enseñaron a hablar civilizadamente con buenas palabras de que en donde estudiante tú como yo me expreso diariamente yo soy bastante civilizada hablando con usted segundo el uso de malas palabras o de buenas palabras no cambia el hecho de las cosas que yo digo no 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 las palabras en público este mensaje está siendo grabado y lo va a escuchar mucha gente y tú estás quedando muy mal porque usas malas palabras hables perfectamente primero que todo señor si usted quiere ver quién está quedando mal en este momento le invito a leer los comentarios escritos que hay ahorita en este chat o incluso le recomiendo que lea lo que sea que vayan a comentarios del video que se vaya a poner en este server ya pasando al tema de que le ofende cómo le hablen señor no diga que usted es feminista porque ya le dije yo soy feminista y en Venezuela hay un problema con las mujeres pero tú tienes una lectura que a mí me parece equivocada porque yo viví en Venezuela tuve una empresa trabajé en grandes empresas y siempre había una cosa en donde los puestos directivos se los daban a los hombres y no a las mujeres habiendo mujeres preparadas en la empresa entonces quizá habrá cambiado no estoy seguro porque tengo muchos años fuera del país pero yo sí creo que en Venezuela hace falta que a las mujeres se les dé su puesto y se les dé la educación yo actualmente vivo en Venezuela y trabajo desde que tengo 12 años ok entonces antes de decirme que X o Y que a las mujeres que eso que lo otro ok obviamente hay muchas empresas donde obviamente se les da beneficio a los hombres pero eso no eso no necesariamente significa que todas las empresas le dan beneficio Póngase a ojear un poquito en internet Pregunta en el gabinete de Maduro ¿cuál es la proporción de hombres? Está usando un ejemplo de una corrupción total Bueno ese es el gobierno ventulano ¿Cómo usted me va a preguntar cuál es la agenda del gabinete de Maduro? Bueno ese es el gobierno que la realidad No hay que interrumpa señor Federico y cuando yo le pregunto el pueblo del 80 y el 20% es porque el sexo para mí si yo fuera líder de gobierno el sexo para mí no influenciaría a quien yo le otorgo el cargo siempre y cuando la persona esté capacitada para ocupar ese cargo el hecho de que yo tenga que llenar una cuota de cierta cantidad de mujeres cierta cantidad de hombres para mí me es ofensivo hacia la misma mujer porque la estoy viendo como un token la estoy viendo como algo que tengo que colocar para ser independiente de que tú seas mujer me gustaría que ocuparas el cargo porque el currículum es impecable entonces aquí es importante que la gente entienda mi posición sobre ese punto que estás mencionando desgraciadamente si uno no va un poco más allá y le da la oportunidad a las mujeres y a las minorías en Estados Unidos ¿qué pasa? que jamás van a conseguir mujeres con experiencia ni minorías con experiencia ¿por qué? porque como nunca la tuvieron jamás le van a dar la oportunidad entonces nosotros tenemos que inclinar la balanza hacia la gente que nunca ha tenido la oportunidad para que agarren la experiencia y entonces al final dentro de unos años se equilibrará por sí mismo el fenómeno pero en este momento desgraciadamente las mujeres aquí en Estados Unidos son solamente creo que el 10% de los gerentes de las grandes empresas son una minoría en todas las actividades de la sociedad y eso no puede seguir siendo y el Estado tiene que empujar la balanza hacia las mujeres y las minorías y en Venezuela pasa exactamente lo mismo aunque nuestra estimada amiga que aquella es privilegiada mentira en Venezuela también es una cultura machista no, no, no el hecho de que es todo lo contrario de hecho es todo lo contrario el mercado laboral en Venezuela está ocupado en su mayoría por mujeres señor y lo digo dueño de las empresas y trabajado como alguien no me hablen las empleadas es que eso entonces ¿qué quiere usted? que nosotros le demos los capitales a las mujeres que usted ¿qué quiere señor? que nosotros agarremos las empresas que ya están formadas y les demos el liderato de las empresas a las mujeres solo porque son mujeres vamos a regalárselo bueno pero entonces para usted la meritocracia no significa nada te voy a explicar por qué contratan más mujeres en la empresa venezolana ¿por qué? porque ganan menos contra eso es mentira en Venezuela mira puede que haya países en el que puede que haya países en el que haya brecha laboral pero Venezuela no es uno de ellos pero es que inclusive la brecha salarial es porque los hombres en promedio trabajamos más que las mujeres e incluso trabajamos hasta dos trabajos para poder tener esos ingresos y los hombres ocupamos carreras y campos académicos en los que las mujeres no están interesadas y hay estudios además de eso Cristina Hoppsomers que es una una erudita y una feminista que ha escrito varios libros al respecto ha desmentido cientos de veces la brecha salarial las mujeres no se interesan este señor dice que hay una misrepresentación de mujeres y hombres en ciertos campos pero es que a las mujeres no les interesan esos campos en los que los hombres somos estamos excesos y tenemos una sobre representación carreras como ingeniería carreras como arquitectura tenemos que resolverlo porque eso no puede seguir siendo ¿por qué? ¿por qué no? ¿por qué no? porque si a ellas no les interesa no es que no les interesa es tú que no les interesa y creen ellas que no les interesa no les interesa por la cultura que le asignan una carga masculina a ciertas carreras eso es un error y hay que corregirlo ellas creen que no les interesa ¿y quién es usted para decidir por ellas? en primer lugar eso no me parece algo muy feminista señor yo no quiero cambiar la cultura islámica pero la mía sí la puedo cambiar porque me la gana porque es mi cultura entonces hay que empujar la balanza y dar a las mujeres la oportunidad de que penetren carreras que a ellas nunca les interesa ¿por qué? no les interesa porque simplemente nosotros las tenemos agarradas no, ¿quién está agarrando? ya va, ya va mira señor ¿quién evita que una mujer estudie ingeniería hoy mismo si le da la gana? ya va, ya va señor usted que vive en Estados Unidos sabría que hay una representación en las universidades estadounidenses y una representación femenina ¿pero cuántos turucanos hay en femenino? un 5% porque hay una sobre representación universitaria pero ellas no se interesan en esas carreras pero hay una sobre representación universitaria igual que en Venezuela igual que en las universidades venezolanas donde más del 70% de las poblaciones de las profesiones estudiantiles son mujeres las mujeres acá en Venezuela se gradúan más en promedio que los hombres y no en carreras de sociología y son carreras como contaduría administración medicina inclusive bueno entonces Venezuela es una maravilla lo que está diciendo es que Chavismo ha hecho el país una maravilla y todos somos iguales ¿cuándo yo he dicho que no fue el Chavismo? ¿cómo? lo que yo no entiendo es porque lleva lleva señores un momento señor Federico usted déjeme aclarar según usted la razón por la cual no hay mujeres ingenieros ni cirujanas ni todo esto es porque todas sus vidas fueron adoctrinadas culturalmente para que agarren otro tipo de trabajo correcto correcto entonces explíqueme como si yo vengo de una generación a la cual cualquier persona que le gustara dibujar le gustara cualquier ámbito del arte se le decía porque lo vivía en carne propia todos los días de su vida que como artistas iban a morir de hambre que iban a terminar trabajando en un McDonald's que ser diseñador gráfico no servía que no seas diseñador gráfico mejor dedícate a la arquitectura yo termino siendo una persona que no solamente trabaja en Game Designer sino que también soy ilustradora diseñadora gráfica y puedo manejar marketing no sé no veo como la cultura que me dijo que me iba a morir de hambre dibujando si elegía eso como profesión me impidió hacer lo que hago hoy en día de hecho soy artista corporal by the way otra cosa que también estaba mal visto by the way qué significa artista corporal perdóname yo eso no lo conocía por favor explícame artista corporal son aquellas personas que banalmente se les dice pintacaritas porque es a lo que se decía que ibas a terminar haciendo personas que hacen maquillajes corporales o maquillajes de efectos especiales así que discúlpenme pero por mucho que en mi infancia me dijeron que eso terminaría siendo que trabajar en un McDonald's y me muriera de hambre no impidió en absoluto que esa fuera la carrera que les voy a estudiar y es la profesión que les voy a hacer y te parece que este ingeniero mecánico o ingeniero químico o cirujano te parece porque no escogiste una carrera dura es una carrera suave a mi no me gustan las matemáticas así de simple a mi me gustaba dibujar y no porque alguien me lo inculcó porque como le repito no te gustan las matemáticas es cultural Dios mío señor tan bien es que nadie le dijo cuando se le ha dicho a una niña que una niña no es ay Dios mío cuando se le ha dicho y por cierto señor cuando se le ha dicho a una niña que las niñas no son buenas para Dios mío en Venezuela es que mi papá me insistió toda mi vida con que yo fuera química que estudiara química ¿qué pasó? a mí no me llamaba la atención no porque se me culturalizó porque la cultura de aquí era comer arepas y pabellón en mi casa esa era la cultura de Venezuela nunca se me jodió diciéndome que las mujeres no debían hacer esto ni debían hacer aquello no te diste pero nuestra cultura es perfectamente machista y ese es el problema que tenemos tú debiste haber estudiado si fuera como tú dices como por ejemplo como pasa ¿saben qué país? ¿cuál es el país con la igualdad de sexos más grande que hay? Finlandia en un país donde hay igualdad de sexos y igualdad de género tendrían que estudiar las carreras duras con matemáticas igualmente hombres y mujeres y en Venezuela no es así independientemente de los deseos de los estudiantes si yo por ejemplo no quiero estudiar si la cultura es correcta si la cultura es correcta la mitad de la población femenina y masculina corre las mismas o sea toma las mismas carreras no porque porque la gente tiene una cosa y los hombres otra más nada miren perdón una cosa Dios santo fue mentira todo eso es cultural mira mira señor una cosa usted está enterado de que en los países nórdicos incluyendo Finlandia se le dio una prioridad única a las mujeres para que éstas pudieran entrar a la carrera como ingeniería y demás se les dio becas y demás cosas y que los primeros años en que se les dio es cierto que aumentó la cantidad de mujeres que entró a ingeniería y demás carreras pero conforme pasó el tiempo estas mismas mujeres o dejaron las carreras o volvió a estabilizarse la estadística de mujeres entrando a estas con todo y que estaban recibiendo becas de manera que el que usted esté diciendo que supuestamente es el país más igualitario en ese sentido pues es una estupidez porque se les está dando literalmente becas únicamente para entrar a esas carreras que no quieren entrar privilegios se les está dando privilegios el mayor ejemplo y usted lo acaba de decir es Finlandia ni siquiera Finlandia hay tantas mujeres entrando a eso a esas carreras con todo y que se les da beneficios y becas que no se le dan a los hombres o sea es decir el que usted diga que es que es porque somos machistas y que las mujeres no toman decisiones así porque se las ha adoctrinado con la cultura es una estupidez señor está en contra de todas las pruebas que se han dado usted no sabe de lo que está hablando usted acaba de mencionar Finlandia y Finlandia es el caso perfecto para usted lo que no era tremendo entre las mujeres y los hombres en la cabeza y que las mujeres tienen una tendencia a una cosa y los hombres a otra y eso es mentira la mujer es capaz de la matemática igual que el hombre o más nadie está diciendo que no nadie está diciendo que no nadie ha dicho que no estamos diciendo que ya estamos diciendo que ya prefieren no eso es falso no es falso no es natural usted no puede decir eso no es un argumento usted no puede decir es cultural hay que cambiarlo obviamente si es cultural se puede cambiar solamente no se puede cambiar lo biológico pero como si nunca se ha cambiado entonces porque siempre ha sido lo mismo hay sociedades en la antigüedad había sociedades en donde la mujer tenía un papel en la igualdad absoluta con el hombre que después desapareció porque Roma porque no funcionó porque no funcionó lo que pasa es que los países los imperios conquistan otros países y cambian las culturas y se van mezclando siempre es imperio usted es muy chavista sabe usted es muy chavista disculpe disculpe señor Federico disculpe señor Federico usted es chavista usted es chavista porque oposición en Venezuela significa chavismo también no sé si usted es otro capítulo sí pero bueno en fin usted por ejemplo Dana que es mujer y ella prefirió usted hace un momento acaba de descalificar la elección académica que ella escogió de estudiar diseño gráfico porque usted la considera una carrera suave usted acaba de decir hace otro rato que usted se considera la persona más feminista del mundo algo así por el estilo pero usted se pasa donde no le llegue la elección laboral de ella porque usted la considera una carrera sabe que acaso las mujeres no tienen derecho a elegirla ella fue víctima de la cultura venezolana y cree que se la se llama la suya señor a mí mi papá me metió en la cabeza toda mi vida para que yo fuera química no fui química simplemente pero por qué pregúntate por qué no te gusta la química ni las matemáticas yo prefería ver anime prefería ver mis comiquitas que realmente son de una cultura oriental porque ni siquiera que fui influenciado por la cultura de aquí en tal caso fui influenciado por una cultura que ni siquiera ok por cultura mayoritariamente japonesa porque esa fue la razón por la que decidí estudiar la cultura japonesa yo considero machista me parece muy absurdo de su parte que diga que venezuela es extremadamente machista cuando todos aquí han sabido que la mamá es la que manda en la casa la que manda pero fíjate una cosa una mujer siempre en la cultura venezolana tiene que tener un hombre un marido cuando uno lo deja busca otro disculpe mi mamá me crió sola y mi abuela también ¿cuántas presidentas mujeres han habido en Venezuela? perdón porque no han tenido los méritos ninguna nunca lo van a tener porque nunca se los nunca ha asumido el papel de igualdad que tienen que tener en la vida pero es que no no es ningún es que señor usted considera que igualdad de oportunidades es igual a igualdad de resultados de consecuencia usted cree que si nosotros ponemos a Juanito y a Petrica a correr la misma cantidad de metros y le damos la oportunidad que los dos corran en igualdad de condiciones ellos van a tener el mismo resultado no por supuesto que no entonces ¿qué carajo le pasa? lo mismo sucede en el campo académico le han puesto un ejemplo si una muchacha se gradúa de abogada ¿verdad? y consigue un trabajo en un tribunal y nunca la dejan escribir una sentencia si no la ponen simplemente a elaborar el sumario ¿por qué? porque es mujer ella dice bueno yo no estoy preparada para ser juez por supuesto porque tiene 15 años que nunca se dejaron hacer una sentencia pero si el sistema fuera que una sentencia la hace un hombre y otra sentencia una mujer por ley esa muchacha puede ser juez cuando ella quiera entonces la cultura tiene que estar bien con el gobierno ¿cómo? si hay menos mujeres que hombres trabajando en ese tribunal nadie trabaja porque hay que esperar que una mujer haga una sentencia para que un hombre pueda hacer otra ¿y por qué? si hay la mitad no, no, no por supuesto que se distribuye de acuerdo a la proporción lo que te quiero decir es que el Estado tiene la obligación de cambiar la cultura de acuerdo a los valores superiores de la sociedad la pregunta vamos a poner uno de los problemas más grandes que tienen los grandes bufetes de abogados y esto también se correlaciona directamente a por qué no hay muchas mujeres que son jueces porque para ser jueces tienes que haber invertido una buena cantidad de tiempo ganándote el derecho a hacerlo primero y típicamente los grandes bufetes de abogados tienen muchos problemas manteniendo a mujeres después de los 30 años muchos problemas porque estas mujeres que en muchas instancias llegan a ser de las abogadas más valiosas de estos bufetes terminan decidiendo que quieren tener una familia terminan decidiendo que quieren tener hijos y que el concepto de tener que dedicar su vida a su trabajo como efectivamente tiene que hacer un juez si quiere ser un juez bueno es algo que no les interesa y esto es simplemente debido a una realidad biológica para las mujeres que no es la misma que para un hombre así que te das cuenta de que eso nunca va a cambiar el deseo de ser madre por parte de la mayoría de las mujeres nunca va a dejar de estar presente porque es uno de los deseos naturales con los que nacen las mujeres es la cosa más importante que puede hacer una mujer es crear una nueva vida formar una nueva vida criar a una nueva persona no existe trabajo más importante que eso vamos a decir que estar en una oficina todos los días escribiendo en papeles es más importante que crear una nueva persona mira no hay trabajo menos importante que el otro obviamente pero lo que yo sostengo es que a pesar de que la mujer tiene el doble trabajo de reproducir la especie también puede ejercer los mismos trabajos que el hombre en igualdad de condiciones y eso no le quita nada desde su capacidad biológica para reproducirse eso es un problema estrictamente cultural de nuestra cultura latina latinoamericana y occidental en otros países no es así en Alemania no es así las alemanas son igualmente madres y trabajan y en Finlandia voy a investigarlo más también hay un es el país que tiene aparentemente según la ONU el nivel más alto de igualdad entre los géneros entonces señoras y señores yo creo que ustedes están confundiendo una cosa biológica con un determinismo cultural que tenemos arrastrando los latinos de hace cientos de años la biología también determina patrones de comportamiento señor me vas a decir que no por favor la biología no existe existe la cultura todo lo demás se cambia coño como que la biología no existe ya es demasiado ya 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 una pregunta una pregunta una buena noche have a good night no joder no progresa vaya quería hacer dime ya la cagón acaba de decir que la biología no existe está corriendo o sea dice bueno una última pregunta usted considera que dos abogados un hombre y una mujer dos abogados un hombre y una mujer que trabajen el mismo puesto en la misma empresa haciendo desarrollando las mismas funciones usted cree que debería pagarse a los mismos el mismo sueldo a pesar de que el hombre trabaje 40 horas y la mujer trabaje 30 semanales no deberían recibir el mismo sueldo pero eso es la causa de la brecha salarial las mujeres en promedio trabajan menos que los hombres piden más permisos piden el maternity leave piden permisos médicos se jubilan mucho antes no piden ascenso se tienen a conformarse con un solo trabajo y aún así las mujeres tienen más independencia económica que los hombres entonces me agrada que usted crea que a la gente se les va a pagar por la cantidad de horas trabajadas y no por el sexo que tenga esa diferencia de la mujer trabajando menos horas y no pidiendo ascenso cuál es la razón de eso porque biólogicamente no resisten las mismas horas hay un problema con la teoría con la cultura todos ¿Usted cree que los hombres tenemos la misma fisionomía que la mujer señor? Todo se puede cambiar eso me recuerda como los comunistas que decían que el hombre es moldearse y cambiar la sociedad ¿Usted cree que un hombre se puede cambiar entonces no puede estar en política porque la política es cambiar lo que existe y hacer lo mejor una cosa es cambiar no sé una pregunta una pregunta última pregunta ¿Puedes decirme un poco sobre por qué crees que Obama fue el mejor presidente? Porque me parece interesante que una persona que cree que todos deberían ser tratados exactamente igual sin importar nada que todos deberían valer exactamente lo mismo crea que el presidente más divisionista y que más separación y odio racial ha generado en los Estados Unidos probablemente en la historia de los Estados Unidos incluyendo a presidentes que estuvieron mucho antes de que se volviera la esclavitud es el mejor presidente que ha tenido el país me resulta bastante curioso eso mira yo soy miembro del partido republicano y tengo 25 años en Estados Unidos y te voy a decir con toda confianza y con toda responsabilidad Obama nunca tuvo un escándalo y jamás dio un discurso con el cual alguien dijera no estoy de acuerdo por esto y por esto entonces el papel de un presidente es orientar iluminar Obama nunca había un discurso con el que la gente no estuviera de acuerdo ¿cómo es eso Federico? no todo el mundo en Estados Unidos yo nunca escuché un discurso de Obama que yo estuviera en contra y soy republicano que tú estuvieras en contra Federico pero ahora yo te pregunto más allá de los discursos porque mira Federico yo te puedo hablar bonito yo te puedo decir ay Chico eres tan inteligente Chico pero si al mismo tiempo te estoy clavando un puñal en la espalda pues no importa mucho lo que diga ¿verdad? así que si me puedes dar algún tipo de punto que sea que se base en sus acciones en sus órdenes ejecutivas en su intervencionismo tú que hablas de imperialismo te das cuenta de que Obama fue el presidente más intervencionista que ha tenido los Estados Unidos en los últimos 40 años no, el presidente Obama hizo lo correcto defendió la seguridad de los Estados Unidos porque es mejor tener la guerra fuera que tenerla dentro entonces mejor imperialismo hay que pelear en Brooklyn eso es obvio es mejor tenerla fuera que tenerla dentro entonces entonces está terriblemente mal está terriblemente mal que los terribles imperialistas como nosotros queramos cambiar el hecho de que se esté matando a personas inocentes en países del Medio Oriente pero está perfectamente bien que el increíble magnánimo presidente Obama lance drone strike tras drone strike sobre en muchas instancias pero los Estados Unidos fueron atacados por ellos los Estados Unidos no fueron a Afganistán y declararon la guerra yo estaba en Nueva York cuando tumbaron las torres y a ti te consta a ti te consta que los que tumbaron las torres gemelas fueron efectivamente el grupo de Osama Bin Laden te consta fueron 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 no hay la menor evidencia de otra cosa fueron no hay la menor evidencia de otra cosa fueron los terroristas en esos terroristas basados en Afganistán ok pero aparte de eso aparte de eso todavía no me has dicho que hizo Obama que lo hace el mejor presidente que ha tenido Estado eso es algo bastante bastante fuerte de decir nunca dividió a los Estados Unidos nunca dividió a los Estados Unidos entonces ¿por qué no me puedes explicar cómo fue que nació Black Lives Matter ese movimiento terrorista que nació durante el mandato de Obama y que desde entonces ha sido directamente responsable del asesinato de varias personas incluyendo a policías en lo que ocurrió en Dallas cuando una activista de Black Lives Matter empezó a disparar a policías blancos a cuantos policías blancos se pudieran encontrar yo creo que tienes un error Black Lives Matter y no es un grupo terrorista son simplemente gente que se da cuenta de que todas las semanas matan a un negro los policías blancos y el negro estaba desarmado como pasó hace una semana en Texas entonces aquí hay algo que hay que arreglar hay que cambiar y eso no lo podemos ocultar Federico ¿quiénes matan al 95% de los hombres negros en Estados Unidos? bueno lo que pasa entre las comunidades negras no estamos hablando estamos hablando de la violencia de la policía blanca cuando los hombres desarmados Federico ¿sabías algo? ¿sabías que mientras que los negros tienen interacciones con la policía siete veces más que los blancos ellos representan menos asesinatos a manos de policías que blancos o sea que si fuéramos a tomar un ejemplo que se pudiera realizar per cápita en base a las interacciones con policías asesinan a más blancos que a negros ¿sabes cuál es el problema Federico? que cuando asesinan a un blanco a nadie le importa no es noticia en ningún lado a nadie le interesa no hay un hashtag en Twitter no hay un movimiento que sale con pancartas no sale Jesse James a decir que esto es sistémico pero cuando matan a un hombre negro dicen esto es terrible esto es prueba de que los policías son racistas no es cuando matan a un hombre negro es cuando matan a un hombre negro desarmado pero dame varios ejemplos de eso porque la gran mayoría de los ejemplos de hombres negros desarmados fueron justificados una vez que se vio toda la evidencia hay un canal de YouTube por cierto que les recomiendo a todos ustedes que se llama hay un canal de YouTube que se llama Donut Operator Donut Operator un canal bastante bueno Federico te lo recomiendo a ti de verdad espero que pases algún tiempo viendo esos videos son muy interesantes y allí vas a poder ver todos los escándalos policíacos que han involucrado a hombres negros desarmados del último año y vas a poder ver toda la evidencia no solo lo que te muestra Jesse James no solo lo que ves en el hashtag en Twitter sino toda la evidencia no solo ese video que inicia a mitad de la interacción sino el video completo una vez que empiezas a ver ese tipo de evidencias de los casos que tú estoy seguro jurabas eran racismo puro y duro vas a empezar a ver que quizás lo que pensabas no era tal como lo pensabas bueno me parece que yo sigo la prensa todos los días desde hace muchísimos años y estoy convencido de que la policía blanca tiene el gatillo muy alegre con los negros ese es el problema y eso no puede ser porque ellos no tienen ellos no tienden a cooperar de la misma manera no importa es ilegal así el negro salga corriendo o se vaya en el carro ellos no tienen derecho a fusilarlos sin juicio son una sociedad es que no es fusilamiento sin juicio señor fusilamiento sin juicio está consciente que un mismo activista creo que no recuerdo el nombre del señor él se sometió a una prueba de campo como miembro de la policía en cada una de las situaciones que se representaron él accedió al arma y a disparar y eran situaciones que él no controlaba y fue por instinto prácticamente por cierto por cierto el caso que acaba de mencionar el caso que acaba de mencionar Federico es uno que sí efectivamente fue un hombre que mató creo que fue un hombre vamos a ver un hombre o una mujer creo que fue una mujer en realidad si no me equivoco sí sí fue una mujer Amber Gugger lo que había ocurrido y esto también aparece en ese canal de Donut Operator inclusive él mismo dijo que esto era totalmente injustificable y efectivamente la mujer fue arrestada por homicidio porque lo que pasó es que la mujer pensó que ella estaba entrando a su apartamento después de terminar un shift de casi 20 horas pensó que estaba entrando a su apartamento que estaba justamente encima del apartamento al que ella terminó entrando en el piso de arriba pero en el mismo lugar y es uno de estos condominios de apartamentos exacto esto es algo interesante y esto es algo como Final Destination creo que se llama esa vaina del juego kármico que lleva a que las personas mueran así sea que traten de no serlo bueno piensen en algo esta mujer entra al apartamento de este hombre y este apartamento está justo por debajo de ella en un condominio en el que si ustedes ven las fotos del condominio todos los apartamentos son idénticos y los pasillos son idénticos ella entra al apartamento y la puerta estaba abierta la puerta no estaba cerrada ella abre la puerta las luces están apagadas porque era mitad de la noche y ella ve a un hombre en su casa en lo que ella creía que era su casa y termina y resultando que el hombre obviamente no va a levantar las manos ni ponerse rodillas porque ustedes tampoco lo harían si ven a una persona entrando a su casa él no sabía quién era esta mujer que estaba entrando así a mitad de la noche pero el hombre no hizo no siguió las reglas de la policía y la policía terminó matando efectivamente a este hombre inocente y efectivamente fue a la prisión y va a estar en prisión por años y años así que ¿cómo es eso muestra de racismo Federico? ¿tú crees por algún minuto que si ese tipo fuera un catire de ojos azules americano un glosajón bien parecido a la muchacha le iba a disparar en la cabeza? Federico te voy a pasar un video de un hombre blanco que estaba arrodillado en el piso y una mujer le disparó ocho veces hasta matarlo y el hombre estaba arrodillado y luego acostado en el piso y la mujer siguió disparándole y esto no fue noticia en ninguna parte y tú nunca habrás escuchado de este caso y no lo habrás escuchado por lo mismo que mencioné hace cinco minutos porque a nadie le importa mientras que lo que sí vende son los terribles policías racistas que matan a negros que no han hecho nada hay el caso hay el caso de un niño de ocho años que tenía un revólver un revólver falso de jugar de juguete y el policía no averiguó no preguntó no lo llamó sino que siempre sacó la pistola y lo mató un niño claro el policía va a decir el policía va a decir señores este revólver es falso ya va a ver déjame ver exacto y Federico por cierto Federico no era un niño de cuatro años Federico si estamos hablando del mismo caso no me acuerdo cuántos años tenía pero era un niño se veía un niño de ocho o nueve años el niño el niño que fue asesinado con la pistola de juguete era un niño si no me equivoco de trece o catorce años en el video que sacó la policía a la distancia a la distancia a la que estaba la policía parecía que podía tener 17 o 18 y adolescentes de esa edad que matan a policías hay todos los días adolescentes de esa edad que cometen actos y crímenes y homicidios hay todos los días y este niño tenía una pistola falsa pero le había quitado la punta naranjada que requiere por ley que todas las pistolas falsas tengan le había quitado la punta naranjada entonces a una distancia de más de dos o tres metros esa pistola era idéntica a una pistola de verdad entonces tú dime tú siendo policía acaso vas a esperar a ver si la pistola es real o no o acaso vas a disparar qué vas a hacer tú Federico si yo saco una pistola y tú no sabes si esa pistola es real o no y el tipo el muchacho el adolescente estaba moviendo la pistola en el aire ignorando las órdenes de la policía qué vas a hacer tú Federico mira entonces cada caso entonces ha sido un asesinato justificado eso no puede ser me parece que hay que estudiar caso por caso pero hay varios casos en donde los policías han ido presos y están presos porque se ha descubierto que no había justificación claro claro entonces hay que realizar cuántos casos son y cuántos no Federico pero claro estamos de acuerdo con eso hay policías racistas hay policías que cometen actos terribles bueno miren yo voy a publicar mañana un video hablando sobre lo que les había mencionado en el video de hoy de que iba a tener un debate con la policía bueno resulta que la policía se me metió a la casa mientras que yo no estaba y sacaron mis pistolas de aire y después se prendió el verguero así que mañana voy a sacar ese video explicando lo que pasó así que sí efectivamente policías que hacen todo tipo de cosas hay en doquier en todos los países del mundo y de todas las razas Federico o que crees que todos los policías negros o los policías latinos son tremendos policías que nunca le hacen daño a nadie y nunca cometen ningún acto delictivo criminal pero eso no quiere decir que la policía es racista eso no quiere decir que la policía americana tiene un problema de racismo sistémico mira todo lo que tú digas está bien pero fíjate la mayor parte de los muertos son negros y todos los policías son blancos hay algo mal te acabo de explicar que eso es falso hay más muertos por la policía que son blancos que negros aun cuando hay más negros que tienen interacciones con la policía que blancos y sabes por qué es eso Federico porque si yo soy un policía en Estados Unidos y yo veo a un hombre negro y a un hombre blanco frente a mí en dos circunstancias diferentes yo sé con certeza que si yo le disparo a este hombre negro sin importar si fuera justificado o no si yo le disparo a este hombre negro hay una gran posibilidad de que mañana mi nombre esté en todos los periódicos y en todos los canales de televisión de Estados Unidos llamándome un racista y hay una gran posibilidad de que yo termine preso o que por lo menos termine perdiendo mi trabajo mientras que si le disparan a un hombre blanco la posibilidad de que eso ocurra es mínima así que en realidad los policías tienen miedo tienen miedo de dispararle a negros ¿por qué crees que hay tantas instancias a lo largo del último año en el que hombres negros han terminado disparando y en instancias estando muy cerca de matar a policías debido a que los policías no tomaron acciones cuando deberían haberlo hecho y un ejemplo de eso te lo estoy a punto de mostrar aquí también en el chat en el que pueden ver a un hombre negro que se estaba resistiendo al arresto la policía le dio dos oportunidades el hombre termina quitándole la pistola a uno de los policías le dispara a uno de los policías termina poniéndole en un coma por más de una semana casi lo mata y si no hubiera sido por el amigo que estaba con él el compañero policía que estaba con él el tipo se hubiera terminado escapando y efectivamente terminó escapándose sin ningún tipo de heridas ni balas ni nada pero lo atraparon después de una persecución bastante corta pero eso es solo un ejemplo de lo que estoy diciendo yo vi ese video bueno señores muy buena la conversación me voy a dormir que tengan buenas noches todos ustedes hasta la próxima Federico dale chavito buenas noches ciudadano dale viejo marico chavito chavito